Mis queridos ajíes, mañana no vamos a estar con ustedes, pero ustedes tienen una cita aquí en Next Noticias. Si eso no significa que se despeguen de la pantalla, tienen que estar atentos a todo lo ocurrido en la asamblea y el jueves, en el debate hablaremos libertad matrimonial o libertinaje. Y por supuesto va a estar la querida Piki su dieta en libras más, libras menos. Y en ginecología también traemos muchas cosas y la estética, porque de aquí al jueves seguro las ajicitas llegan más bonitas.